Ciencias de la Comunicación, UBAC La acreditación de un programa académico da certeza de calidad a estudiantes, empleadores y sociedad, señaló Lorena Zaldívar, presidenta del Consejo de Acreditación de la Comunicación y las Ciencias Sociales, CONAC, a propósito de la recreditación de la Licenciatura de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Vasco de Quiroga. Da certeza a los estudiantes de estar cursando un programa que es reconocido por su calidad. Da certeza a los empleadores, cuando requieran contratar a algún egresado de los programas acreditados, sepan que van a contratar a una persona que tiene las capacidades y la formación y que está actualizado. La presidenta del Consejo de Acreditación de la Comunicación y las Ciencias Sociales, señaló que los nuevos desafíos para los comunicólogos de Michoacán es formar un colegio de egresados y certificar sus competencias. Formar ya el Colegio de Egresados de la Comunicación en el Estado de Michoacán es muy importante porque es la profesionalización de la carrera. Certificarlas es muy importante cuando sales del mercado laboral. La representante de CONAC destacó el trabajo de los docentes de la UBAC. Y algo que me parece que es muy importante que tiene este programa aquí en la UBAC es la formación de sus profesores. Tienen muy buenos profesores, están muy bien rankeados los profesores. Están muy buenos profesores. Están muy buenos profesores.